Un poema que rima. Les presento a Martín. A él le gustan los poemas. Sus padres le leen unos muy lindos como estos. Amarillo es el patito. Amarillo es el limón. Amarillo es el pajarito que sale del cascarón. Un pajarito me dijo al oído, Pío, pío, tengo mucho frío. Además, su profesora de Martín le envió un poema para que recite a su mamá. Con cuatro letritas te voy a decir la palabra más bonita que hay para mí. Lo siento aquí dentro de mi corazón y digo muy contento y con ilusión, mamá. Él quiere crear un poema. Y se preguntó, ¿cómo lo podré hacer? Me han enseñado que debe rimar. ¿Cómo es eso? Dijo, ya sé, debo buscar una palabra que suene igual que mi nombre. ¿Cuál será? Recordó y dijo, ya me acordé. Mi nombre es Martín y suena con calcetín, como el títere de Aprendo en Casa. Ahora sí, creó su poema y dijo, La serpiente de Martín se llama calcetín. Se divirtió buscando palabras que riman y que tengan el mismo sonido. Ahora los invito a aprender poemas y a crear uno que rime.